Me pregunto qué traerás puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di like, no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste en mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duerma sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amar, bebé, busqué los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo bajo eso está exquisito Mami, yo te doy like y te respondo los hitos Y te contesto de una y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente cuando esa foto en Jistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que, bebé, tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Perdóname si te llamé Pero la calentura no me la aguanté No estés hablando con Jesús Porque en mi mente solo tú y tú Mi bellaquita y tú bellaquito Sabes que cuando empezamos no me quito Si fuera por mí todas las noches lo repito Dale pa' acá, no te quiero de leito Como cuando nos matábamos Pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleamos En la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola N-I-C-K Niki, 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 ya Sky, rompiendo el bajo Mike Tower, baby La industria Dímelo Río Saca White Black No quiero que duerma no vienes aquí Catherine Nie te quiero que duerma todavía no vienes aquí Porque ந Конечно